Traidora Traidora tienes el alma emponzoñada Y llevas por este mundo luto y dolor Tú piensas que vales mucho y no vales nada Vergüenza tengo de haberte dado mi amor No quiero volver a verte nunca en la vida Traidora soy hombre bueno déjame en paz La dicha ya entre nosotros está perdida Y sigue con tu veneno por donde vas Tus besos y tus caricias fueron mentiras Mentiras que envenenaron mi corazón Y ahora que ya estás lejos pena me inspira El tiempo y la distancia dan la razón Traidora ahora comprendo bien lo que eres No creas que no te tengo en decepción Al cabo en el mundo hay muchas, muchas mujeres Que entregan con todo el alma su corazón Traidora ahora comprendo Bien lo que eres No creas que no te tengo en decepción No creas que no te tengo en decepción Al cabo en el mundo hay muchas, muchas mujeres Al cabo en el mundo hay muchas, muchas mujeres